¡Sorpresa! Miren, necesito el mejor seguro para autos que tenga. No solo tengo el mejor, sino que es único. En el caso de accidente, ¿cómo funciona? Solo llama al 2220-2886 y nuestra oficina móvil llegará rápidamente. Y hasta le pagamos ahí mismo. Además, le brindamos la mejor asistencia. Y si le roban el auto, no pasa nada. Con el sistema GPS le pagamos el 100% del valor. Adquiere ya tu seguro de auto. A prueba de todo. Solo con Ficosa Seguros.